Ok, quería mostrarles este proyecto que tengo aquí, es algo que estoy trabajando ya tengo como dos meses intermitentemente en este modelo 3D. La idea es crear un cyborg basado en una criatura agradable y no peligrosa. Quizás que un perro, un gato, pero como internet hay tantos gatos, mejor un conejo. En este aspecto me inspiraba en los alienígenas de Giants City Senkabuto, que parecen ser bastante débiles dentro de esa armadura. También me gustó mucho el minion de Megamente, o Airworld Jin, o incluso el bebé sobre el robot de Captain Command. Por el lado del cuerpo del robot quería hacer algo, pero tenía que ser con medidas humanas. No podía ser algo muy estrafalario. Bueno, es estrafalario, pero tenía que ser con medidas algo que recuerde a la forma humana. Entonces utilicé este futbolista del juego Perfect Penalty como guía. El cyborg quería que se viera más ágil que fortachón, como lo de la película Yo Robot, que tenía músculos artificiales y cosas así. No quería que se viera tan débil, por eso quería ponerle aunque sea algo de armadura, con unas hombreras y unas cosas. Y de los robot Terminator, me gusta mucho la forma de los cilindros hidráulicos que tiene, y entonces que lo hace parecer como que más indestructible. Para la parte del cuello, quería hacer algo similar a lo que esta armadura que tienen de la película El Hombre de Acero. Hasta aquí todo bien. Pensaba que ya estaba bien con esto, y el cuerpo y las piernas podían hacer algo más genérico, no me interesaban tanto. Bueno, el problema es que a la hora de modelarlo, no había nada que me gustara. Así hacía una cosa, otra y otra, y no, quedaba mal, no cuadraba. Entonces esculpí una especie de armadura para el torso, para guiarme más o menos. Y así llegué a esta clase de diseño, basado como en varios chasis y cosas así. De mala manera aprendí que siempre hay que tener un boceto, un concept art, porque para el estómago y las piernas, eso sí me dieron pedo. Eso lo tuve que hacer varias veces, y que no quedaba, no quedaba, quedaba feo, o no cuadraba con las otras cosas, y no funcionaba. Y estar modelando en 3D algo, para borrarlo, y después hacer algo diferente, es una pérdida de tiempo grandísima. Es mejor hacerlo en papel, el boceto, lo que uno quiere, y después es mucho más fácil hacerlo en 3D. Al final, para la parte del estómago, lo dejé medio libre, con varios cilindros, que parece que tiene bastante movilidad. Y en las piernas, bueno, como los brazos eran músculos artificiales, al final lo que más cuadró, fueron ponerle músculos artificiales también, y unos cilindros hidráulicos para la parte de los gemelos. Bueno, ahora la parte que es el cyborg, como todo el mundo tiene gato, y hay tanto gato de internet, yo quería hacer una cabeza de conejo. Al principio pensaba poner un conejo entero dentro de la cabeza, pero como lo imaginé, eso no iba a caber, iba a cambiar demasiado las proporciones, y quería que las proporciones parecieran humanas. Que por lo menos, si tuviera el casco nada más, y no se viera hacia adentro, pareciera que fuera un humano en vez de una cabeza de conejo. Bueno, este es por mucho el modelo 3D más difícil que he hecho hasta ahorita. Por la cantidad de piezas individuales, por los materiales, por hacerle completo el rigging con todos sus huesos, los huesos para los cilindros que se vieran entre ellos, que no se fuera a deformar feo, que cuadrara entre todos. Incluso le hice un montón de shape keeps para que el conejo pudiera hacer diferentes caras. Nunca había hecho los shape keeps, y es buenísimo. Puede hacer una gran cantidad de cosas, ponerse una gran cantidad de muecas. Bueno, todavía me falta hacer otro poco más. Bueno, esto hasta el momento es lo que llevo. Ya me quedan todavía hacer muchas más animaciones para el próximo video. ¡Gracias!